Como la mayoría conocemos, el servicio técnico oficial de Samsung, tiene estructuradas las reparaciones, en tres niveles distintos. Nivel 1. Reparación de soft. El técnico, solo puede reparar el sistema corrupto, reparar el IMEI, o actualizar de versión. El Odin 3, puede realizar, la mayoría, de estas reparaciones. Nivel 2. Substitución de componentes, que se encuentran, en la carcasa del dispositivo. Por ejemplo, antena secundaria, la bandeja SIM, la cámara principal, el lector de huellas, la antena NFC, el altavoz, antena principal, la cámara delantera, el sensor de proximidad. Para llegar a los componentes de la placa base, tenemos que desoldar, las chapas de protección. Para este proceso, vamos a utilizar, una estación de aire caliente, a 350 grados Celsius y 50 de aire, y un bisturí quirúrgico. Y por último, el nivel 3. Las reparaciones para cual, tenemos que buscar, investigar, reparar fallas en la placa base. En esta serie, nos vamos a enfocar, en cómo identificar, cómo medir, y cómo soldar y desoldar, los componentes SMD. En este curso, como ejemplo, vamos a analizar, dos dispositivos de gama alta. Está bien recordar, desde un principio, que en la placa base de un Samsung S9, encontraremos aproximadamente, 1260 componentes. La SMD, es la tecnología de montaje superficial, o en superficie. Ahora vamos a repasar, la lista de componentes, que vamos a encontrar. Entonces, tenemos, 55% condensadores, 18% son las bobinas, un 15% las resistencias, y menos de 5%, circuitos integrados. Los componentes SMD, son componentes de un tamaño muy pequeño, con medidas, que pueden llegar, hasta los 0,12 milímetros. En este curso, vamos a coger, todos los componentes de la placa base, uno por uno, y los vamos a desoldar, soldar, y medir. Esta bobina, por ejemplo, tiene un tamaño de 1,5 milímetros, por 2 milímetros de largo, y se puede sustituir de forma muy fácil. Pero a veces, encontramos condensadores, o resistencias, 10 o 12 veces, más pequeñas, con medidas de 0,25, por 0,12 milímetros de largo. Como podemos observar, en esta placa base de iPhone 8 Plus, encontramos un montón de componentes, de diferentes medidas y colores. Lo que queremos conseguir, es dominar la técnica, para reemplazar, cualquier componente en la placa. Para cualquier reparación de nivel 3, el manual de servicio, es muy importante, y nos puede aportar, la capacidad, la resistencia, y la posición, de cualquier componente, en la placa base. Para descifrar, la forma correcta, de los esquemáticos, es necesario, entender la nomenclatura, que por defecto, viene en inglés. Adjuntamos a continuación, una tabla, con la mayoría de las señales, que puedes encontrar, en un manual de servicio. Dejar un pulgar arriba, que para ti son solamente 2 segundos, y para mi, compensa todo el trabajo, que hay detrás, de cada video. Muchas gracias. Gracias.